Me chaquené la magia de un instante de amor Su mirada a un coche de misterio Cuando ella pasa siempre, suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo, si a veces dos Las guardias me dicen que la revolverá Y el corazón me grita haciendo de vos La noche ya no sabe que no se puede hacer más Cuando me vuelves preso y unos besos Yo te quiero, te deseo, tu corazón Cuando se vuelve a perder el corazón Y me necesitan un tiempo en la relación Cuando se vuelve a perder el corazón Ya no se prueba el fruto del querer No se desistir más de esta vez No quiero amar de Dios Y si tú, que la leche no llanta al amor Y si tú, que la leche no llanta al amor La noche ya no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso y unos besos Yo te quiero, te deseo, tu corazón Y si tú, que la leche no llanta al amor Y si tú, que la leche no llanta al amor Y si tú, que la leche no llanta al amor Y si tú, que la leche no llanta al amor Y si tú, que la leche no llanta al amor Y si tú, que la leche no llanta al amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!